El año de 1909, Porfirio Díaz, presidente, se entrevistó con William Taft, presidente de los Estados Unidos, en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué era para Porfirio Díaz esta visita con Taft? Esta visita lo que para Porfirio Díaz era la ratificación del apoyo que el presidente de los Estados Unidos le daba al presidente mexicano que ya tenía amagos pre-revolucionarios de las insurrecciones que se estaban levantando en el norte de la República con Pancho Villa, en el centro y en, digamos, Morelos y para abajo, con Emiliano Zapata, y se empezaba a sentir que había una presión sobre el gobierno de Porfirio Díaz que estaba ya en un proceso de caducar. Y entonces lo que buscaba Porfirio Díaz era una relación amistosa con el general Taft y con ello buscó, porque Porfirio Díaz era muy hábil para esto, buscó el apoyo político que se desplazó hasta la frontera para poderse ver con el presidente Taft allá en la zona de El Paso, Texas, y del lado mexicano. Pero el hecho es que esto no cuajó, y si bien para Taft también esta fue una reunión importante, porque se estaba reuniendo con un hombre que había gobernado en México por los últimos 30 años, entonces, y por cierto, era la primera visita oficial de un presidente norteamericano a suelo mexicano allá en Ciudad Juárez, entonces, bueno, lo que era el otro lado del Paso, Texas. Y esta visita pues fue al final fallida.